Navegando por una red social me encontré con un comentario que llamó poderosamente mi atención, porque un usuario mencionaba que si bien México siempre ha estado sumergido en la inseguridad, hoy siente que durante los últimos cinco años la podredumbre social ha estado peor que nunca. Y mencionaba, cito textual, cada semana, si no es que cada tercer día, sale un nuevo tema que demuestra lo mal que está la sociedad mexicana. Morros matando animales por gusto, malandros que te matan por nada, gente golpeando a otros más débiles, el crimen organizado agarrando a inocentes solo por gusto. Me tocó vivir el sexenio de Calderón como un morro de secundaria y prepa, a pesar de que muchos dicen que fue el peor periodo del México moderno en cuanto a la delincuencia por la guerra contra el narco. Al menos desde mi perspectiva sesgada por mi juventud en aquellos días, hoy estamos peor en todo sentido. Pero curiosamente con una aprobación que de igual manera nunca había visto hacia un político y un gobierno en turno. Nunca había sentido miedo de vivir en México como hoy. Temo que por el simple hecho de rebasar a alguien, algún envalentonado me meta un plomazo o algún cabrón en chanclas me apuñale por traer menos de 100 pesos en mi cartera. Termina el comentario. Interesante sin duda. Esto refleja la descomposición social por la que atraviesa México. En otras palabras, nuestro país está podrido, lo cual no está del todo mal. Ahora veremos por qué. El territorio ahora conocido como México lleva décadas en un proceso de descomposición, solamente que este gobierno se ha encargado de acelerar las cosas, haciendo tocar fondo más rápido. México ya era una sociedad profundamente estratificada desde la colonia y tras la revolución se necesitó un partido totalitario para mantenerlo unido por la fuerza. Sí, me refiero al PRI, pero nunca terminó de cuajar. A esto hay que añadirle a la mezcla decenas de millones en miseria generacional, así como una profunda falta de interés en la educación. Cuando el partido estaba tan descompuesto que no podía continuar la represión, llega Salinas de Gortari con el tan mentado neoliberalismo, que se convirtió en un arma de doble filo, pues por un lado impulsó el crecimiento económico del país y nos catapultó a figurar como uno de los países más prósperos, pero por otro, dio paso a esa parte de la sociedad que siempre ha favorecido el comportamiento predatorio. No por nada, el que no tranza no avanza se convirtió en frase nacional, y ese comportamiento que apenas estaba contenido por un aparato represor al meter un sistema social y económico que promovió recortar al Estado al máximo, significó que todos nuestros demonios se iban a soltar. Lo que provocó que desde finales del gobierno salinista se vieran las primeras señales de la violencia que venía. Aguas blancas, los zapatistas, las campales durante las campañas, la primera ola de secuestros durante el gobierno de Zedillo y que se intensificaron con Fox, quien al dejar a un lado los pactos con los cárteles de la época, inicia una expansión del crimen organizado. Y ojo, no estoy diciendo que el neoliberalismo haya sido malo, lo que estoy diciendo es que la sociedad y el gobierno de la época no supieron cómo equilibrar tal situación, porque justo lo que me parece que nunca ha quedado claro es que nuestro país está formado por muchos méjicos. De tal forma que México nunca ha sido uno solo, era una fantasía con la que nos educaron y ahora estamos viviendo una de las fases de ese proceso que lleva mucho tiempo sucediendo. Es solo que con un gobierno que todo lo que toca lo deshace, ha avanzado la descomposición y podemos verlo en tiempo real. Vivir en México se ha vuelto un reto, un asunto de vida o parte. La situación ha llegado a niveles insoportables. La tensión se siente en el ambiente y para terminar de comprenderlo, no hay que ir muy lejos, ni buscar en lugares muy ocultos. Si le agregamos una narrativa diaria de odio que provoca división, el cinismo y la indiferencia al dolor ajeno, a la creciente corrupción de los que se supone iban a acabar con ella, que además ha engullido al mismo ejército el ataque frontal a comunicadores que no aplauden al gobierno, así como en lo social el consumo de drogas entre los jóvenes a quienes les llega el dinero de una manera fácil sin trabajar, o peor aún, que acceden a formar parte del crimen organizado porque romantizan ese estilo de vida al que en lugar de castigar se le trata desde arriba con respeto y se les da abrazos y no balazos, tenemos una receta perfecta para ahondar y recrudecer la descomposición social que de por sí ya era brutal. La situación actual en la que nos encontramos está llegando a un límite. El descontento se generaliza y cada vez queda menos margen de maniobra. Es imposible predecir el futuro, sin embargo, debido a las condiciones económicas, políticas y sobre todo sociales en las que estamos viviendo, existe una enorme tensión y en algún momento todo explotará. Para ello hay que estar preparados. ¿Cuándo será eso? Quizá no falte mucho, pues este desgobierno, así como ha acelerado el proceso, también ha acelerado su propia desaparición. Ya lo estamos viendo con los miles de decepcionados y esperanzados, porque la 4T no tiene sentido de la realidad que tiene que ver con una falta de experiencia. Una 4T que decepciona porque su propuesta de convertir a México en un país socialista es totalmente utópica, mucho más en tiempos de crisis. Decepciona porque es una pseudo izquierda ingenua y muy ideologizada. Gobierno para pobres, dicen, pero bien que se embolsan millones. Lo que necesitamos son políticas con moral y ética, que piensen tanto en ricos y pobres, en los del norte y los del sur, para hacernos una sola nación. El egoísmo y la exclusión siempre nos van a destruir. ¿Recuerdan que les dije al principio que esta descomposición no era del todo mala? Lo digo por lo siguiente. Estamos viviendo el nigredo, que es el nombre que nos remonta a conceptos de la alquimia y del psicoanálisis. Nigredo, la negrura total para los alquimistas, es el primero de cuatro peldaños de la transformación alquímica. Nigredo, albedo, citrinitas y rubedo, en una creciente purificación. Es la putrefacción la descomposición en la que la materia se purifica de sus partes terrenas y reducido a su materia esencial, que permitirá resurgir de un modo superior. Como la transmutación del plomo en oro, para los psicoanalistas desde Jung, es el proceso emocional no intelectual de sumergirse en uno, en las propias sombras, la oscura noche del alma, la depresión y la melancolía, y a partir de ello llegar a la individualización, la transmutación de la sombra al verdadero ser. La putrefacción es necesaria para un nuevo comienzo. La vida es un círculo de muerte y nacimiento. En la mitología simboliza las dificultades que el hombre debe superar en su jornada a través del inframundo. La limpieza de las propias impurezas. Nigredo no es restricción, es liberación, el primer paso para una superación. Y esa superación puede llegar este próximo 2 de junio, depende de nosotros. Así que me da gusto que México esté podrido. Ya falta menos. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía Paypal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.